Yo, que tuve el mundo junto a ti Y no supe valorarlo hasta que te fuiste de mi Hoy estoy perdido sin tu amor Y las alas que me diste se me han vuelto en la prisión Si tu no estas me duele ver el sol Lo que antes era hermoso era es fatal Y abre una herida Si tu no estas mi frágil corazón Prefiere una mentira, una verdad Que no lastima Yo, que estoy atado hasta el final Y en la falta de tus besos ya no puedo respirar Hoy te sientes bien en libertad Y esta vida me sorprende ayudándome a olvidar Si tu no estas me duele ver el sol Lo que antes era hermoso era es fatal Y abre una herida Si tu no estas mi frágil corazón Prefiere una mentira, una verdad Que lo lastima Que lo lastima Yo, que estoy atado hasta el final Y en la falta de tus besos ya no puedo respirar Hoy no siento bien en libertad Y esta vida me sorprende ayudándome a olvidar Si tu no estas me duele ver el sol Lo que antes era hermoso era es fatal Y abre una herida Si tu no estas mi frágil corazón Prefiere una mentira, una verdad Que no lastima Prefiere una mentira, una verdad Que no lastima Si tu no estas mi frágil corazón Si tu no estas mi frágil corazón ¡Gracias!